En este caso, me estuve charlando, Leo, con un importante referente de una asociación que te decía al inicio del programa, que es incluso más antigua que la propia creación de Neuquén, que agrupa todos los comercios, la industria. La primera tiene aproximadamente 250 empresas, pero que además, Daniel González, a quien vamos a escuchar, es secretario de FECENE, que es una federación ya que engloba como a cinco cámaras. Así que en eso se están organizando. Vamos a la nota con Daniel González. Auspicia la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Muy bien, y estoy en el parque industrial de Neuquén, visitando a una empresa y a uno de los referentes de las entidades sectoriales de acá de Neuquén. Estoy con el ingeniero Daniel González, presidente de la Asociación de Comercio e Industria, Producción y Afines del Neuquén, conocida como ACIPA. Muchas gracias, Daniel, por recibirme. Gracias a vos por la visita. Bueno, me gustaría que empecemos por ACIPAN, porque ACIPAN es una asociación que es de las pioneras en el trabajo sectorial y a quienes se representa. Sí, es una cámara que cuenta con que tiene 76 años. Vos te imaginás para los jóvenes que es nuestra provincia. Ten en cuenta que se convierte en provincia en el año 1958. Antes era territorio nacional y ACIPAN data de 1946, es decir, que es anterior a la creación de provincia de Neuquén. Así que yo me imagino que en sus inicios, esta cámara, que hoy reúne a toda la actividad productiva de Neuquén, ha unido a todos los comerciantes de ramos generales, lo que habría en aquella época, ¿no es cierto? Así que, sí, tiene toda una historia que para nosotros es una responsabilidad doble, porque sí ha perdurado 76 años con tantos vaivenes que hay en nuestro país, que tenemos la responsabilidad de darle continuidad. Daniel, y bueno, también la región evolucionó y está vaca muerta, que el impacto que viene produciendo, y además que soy testigo, digamos, ya recorriendo la ciudad, es muy importante, entonces estas entidades también fueron evolucionando, y hablábamos que sos además secretario de FECENE. ¿Qué es FECENE y qué rol está cumpliendo desde que se fundó acá en Neuquén en el sector productivo? Sí, todas las empresas que estamos trabajando en vaca muerta, de los distintos rubros, ya sea construcción, industria, servicios, comercio, a través de la provisión de insumos, nos hemos unido en la federación, y así es que somos de cinco cámaras, que son la CIPAN, que acabas de presentar vos, esta otra que se llama CAPESPE y otra CIPA, que son de servicios petroleros, una que involucra a empresas más grandes, que es CAPESPE, y CIPA, que son empresas más pequeñas, y después está la construcción, a través de la Cámara de la Construcción de Neuquén, y ADINEU, que es la Asociación de Industriales Neuquinos. Es decir, que todo el entramado empresario que hoy está trabajando en vaca muerta, en cualquiera de los rubros, está involucrado en FECENE, no queda nadie afuera. Esto nos ha dado una representatividad muy importante, porque uno está representando a toda la actividad productiva neuquina que está involucrada en vaca muerta, por lo tanto, tenemos acceso a autoridades a nivel nacional, a financiamiento más interesante, porque, bueno, es la sinergia que crea la Unión. ¿Y tienen dimensionado indicadores sobre ese ecosistema de empresas? ¿Cuántas hay? ¿Algunos números? Sí, mirá, más o menos, nosotros abarcamos alrededor de 500 empresas neuquinas, ya te digo, los distintos rubros. Probablemente la que más empresas aporta es nuestra Cámara, CIPAN, justamente por la antigüedad que tiene. Nosotros, de esos 500, 240, 250, son pymes que vienen de CIPAN. Pero, bueno, hay cámaras como CAPESPE que tienen pocas empresas, pero son muy, muy fuertes. Son empresas que tienen 2.500, 3.000 empleados, que nosotros en la CIPAN no tenemos. Claro. Daniel, ustedes dentro de FECENE entiendo que han trabajado el proyecto, bueno, ya la ley actual del compre neuquino. ¿Cuál es, digamos, cómo nace? Pero principalmente, sobre todo para nuestra audiencia, que tal vez está en otras provincias queriendo venir a instalarse o brindar servicios a Vaca Muerta y a todas las operadoras, y, bueno, no entiende bien cómo es esta ley, y cómo, qué características tiene. Sí, nosotros lo que, desde sus inicios con FECENE, con las autoridades del gobierno neuquino, lo que pedimos fue una mayor participación. La realidad que hasta hace unos años ni siquiera teníamos, nos invitaban en algunos casos a cotizar. Entonces nosotros pretendemos que también se involucre a toda la actividad productiva neuquina, teniendo en cuenta que hablamos de un recurso no renovable, y es nuestro compromiso, incluso con la sociedad neuquina, de generar una diversificación de la producción neuquina, y ya te digo que todos los empresarios neuquinos reinvertimos en distintas actividades, el que no tiene emprendimiento turístico, tiene emprendimiento frutícola, olivares, de todo un poco. Así que nosotros hemos logrado que salga esta ley, que a veces suena mal porque pareciera como que uno quiere poner una tranquera a la provincia, y que queremos que solamente contraten a los neuquinos. Para nada es así. Nosotros sí tenemos muy buena relación con cámaras de todo el país. De hecho nos visitan, nos han visitado cámaras de la provincia de Buenos Aires, cámaras de la provincia de Santa Fe. Tenemos muy buena vinculación con distintas ciudades de Santa Fe. Todo el polo industrial relacionado con el agro se adapta totalmente, está tan avanzado, tiene tan buena tecnología que se adapta totalmente a la necesidad de vacas muertas, así que hay una muy buena vinculación. Nosotros a través de esta ley de compra neuquino, que en realidad se resume en la ley de compra neuquino, se llama Ley de Desarrollo de la Cadena de Valor Hidrocarbolífera. Lo que se pide con esta ley o que el Estado neuquino le solicita a las operadoras, los que tienen concesión de los yacimientos, es que por lo menos un 60% de los contratos se hagan con empresas neuquinas. Siempre y cuando haya ofertas. En los rubros que no hay ofertas, por supuesto no se puede obligar. Pero a su vez, no es una obligación a cualquier precio y a cualquier calidad. O sea, nosotros tenemos que estar dentro del rango de precios lógicos de mercado y con calidad y certificaciones adecuadas para los niveles de exigencia que tiene vaca muerta. Que desde ya te digo que las empresas neuquinas lo tienen porque venimos trabajando desde antes de vaca muerta con el convencional, esto es no convencional, pero con el convencional ya se venía trabajando y de por sí las empresas que nos contratan son muy exigentes en sus niveles de calidad. Pero bueno, esta ley de todos modos da una posibilidad en el caso de una licitación, en el periodo de una cotización, que haya hasta un 9% de diferencia por encima de la empresa neuquina, se le da la oportunidad de lo que se llama el first refusal, de igualar la oferta. Ajá. De igualar la oferta del mejor cotizó. Y en ese caso tendría prioridad la empresa neuquina. Hasta un 9%, o sea, un 10% se la adjudica aunque sea de afuera, no importa. Claro, la cadena de valor es muy grande, digamos, los distintos anillos que hacen al sector, pero también hay empresas que se quieren radicar y ahí la clave también está en hacer asociaciones, o sea, ser partner de locales también, porque hay algunos rubros tal vez que no están tan desarrollados o no estén o requieran algo que acá todavía no se hace, que no creo, pero bueno, puede pasar. Y en Quiera Armar Negocios, ¿sería lo ideal que puedan hacer una asociación con alguien local? ¿Será? Exactamente, así es como vos lo has planteado, como lo estamos encarando. Pero la realidad es que sí lo que pretendemos es que vengan, que hablen con nosotros, que vengan a las cámaras, que se pongan en contacto con nosotros, y vamos a encontrar el partner, las asociaciones. Hay muchos rubros, por ejemplo, en la industria metalmecánica en el que no tiene mucho desarrollo. Entonces, hemos caído en Santa Fe, han venido de distintos lugares de Santa Fe, como te decía antes, que hay realmente una industria de primer nivel, y ya se han hecho algún tipo de asociaciones, no sociedades formales, pero sí asociaciones, representaciones. Tampoco pretendemos que una fábrica con maquinaria pesada que está instalada en Santa Fe se venga a instalar en Neuquén. Seguramente va a seguir fabricando en su provincia. Bueno, puede tener algún tipo de pie, hacer un pie en Neuquén a través de alguna metalúrgica local que actúa como asocia en la zona. Daniel, y ya para cerrar, y mirando, vos hablaste de lo multisectorial y de lo, digamos, diversificar la matriz productiva de la zona, ¿no? Porque, bueno, un día tal vez no va a haber más petróleo y todos ustedes que están acá con todas las empresas y con toda la comunidad que llegan, es impresionante cómo está creciendo. Y vi dos clínicas que se están a punto de inaugurar, o sea, está creciendo muchísimo, va a quedar acá. Entonces, ¿cómo la matriz productiva que ustedes ven de acá a 30 años, ¿hacia dónde va? Mira, el riesgo no solamente pasa porque algún día se acaba este recurso que es no renovable, porque aparentemente tenemos para unos cuantos años. El riesgo está más que todo en la transición energética. Es decir, ya todo el mundo está dejando los hidrocarburos como fuente de energía para pasar a energías más limpias. Así que no sé cuánto durará ese proceso, pero puede ser 20, 30 años. Bueno, nosotros tenemos, consideramos una ventana de unos 30 años para generar una reconversión en la producción. Esa reconversión productiva pasa mucho porque tenemos ríos con un caudal enorme, obras de irrigación tremenda. Ahí la parte de producción frutícola, hortícola, es muy importante. Se ha desarrollado, por ejemplo, hay una bodega muy linda en la zona de Yañar y Añelo, que ya hay vinos reconocidos a nivel nacional. Se han desarrollado olivares con unos aceites de oliva muy, muy buenos. También siempre estuvo la producción frutícola de frutas tradicionales de acá de la zona, que era pera y manzana, pero acá se ha incorporado también mucho la cereza y los frutos secos. Eso es lo que hace la producción agrícola, pero también queremos desarrollar la industria, o sea, se debe tener un mayor valor agregado a todos los productos que tenemos. Claro, los productos primarios. Entonces, un poco para nosotros que un pueblo petroquímico esté al lado de un puerto nos duele un poco. Lo entendemos porque por una cuestión estratégica y de costos, uno tiene que estar al lado de un puerto para la exportación de los productos. Pero bueno, hay determinados productos que nosotros consideramos que se podrían industrializar acá en la zona, tomando como base el gas que tenemos en abundancia. Claro. Bueno, la verdad que también en la economía del conocimiento están por un distrito que estuve visitando. Eso va a ser también un polo productivo y de exportación también de la innovación, la formación, las universidades. O sea, esto está creciendo mucho y cada vez que venís a Neuquén se nota cómo va cambiando. ¿Qué necesitan o qué se necesitaría acelerar un poquito más para que se solucione, se desarrolle mejor lo que se está haciendo hoy, no? Me hablaban por ahí, tema de infraestructura, por ejemplo. Sí, sí. Hay una deuda grande, tanto de nación como de provincia, en lo que hace infraestructura. Se va a andar por las rutas de la provincia. Otro de los temas que no te lo mencioné y es fundamental en la provincia, en esta reconversión, es el turismo. Realmente, uno cuando anda por países de Europa ve que el desarrollo que tiene el turismo y nosotros tenemos unas bellezas acá en esta provincia descomunales que a veces no se pueden aprovechar bien justamente por problemas de infraestructura. Así que, infraestructura vial, infraestructura en aeropuertos, en hotelería, digamos, me parece que todo eso está haciendo falta para lo que es el turismo. Pero también para lo que es el desarrollo hidrocarburífero, la infraestructura vial es muy deficiente todavía. Así que, sí, eso hace falta. Pero también hace falta financiamiento. O sea, vos que estás en el tema, sabrás que otros países tienen el porcentaje que se mueve del producto bruto, buena parte de los créditos que dan los bancos van a las pymes. Acá creo que no sé si llega al 7 o al 8%, el principal tomador de crédito es el Estado o los individuos. Para que un país se desarrolle profundamente tiene que haber... El capitalismo se entiende si hay crédito. Si no hay crédito, no se puede ir desarrollando. Así que creo que es una de las cosas que estamos necesitando, el financiamiento. Siempre el Estado tiene tasas mejores. La banca privada no nos ha ayudado demasiado cada vez que vienen. Todos quieren tener algún negocio en Vaca Muerta, así que nos piden reuniones permanentemente. Y realmente le pegamos unos cuantos sopacos. Porque decimos, mire, ustedes quieren ingresar acá, pero si no nos dan crédito no nos podemos progresar. Así que, sí, yo creo que infraestructura y financiamiento serían las dos cosas más importantes. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, era la palabra, lo escucharon el ingeniero Daniel González, presidente de ACIPAN y secretario de FESENE.